¿No? Sí. Formas de decirle a tu pareja que tenés ganas de tener sexo, ya. Ay, directa. No, bueno, ¿y cuál es? Ay, chicos, pero así... ¡Vamos! No sé, el genio me dijo. Sí, cogemos. ¡No, no, no! 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 Gracias a todos, nos levantaron el programa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué fuerte todo, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no levanta el oído, no levanta más. ¡No, no, no! ¡Sacá todo, sacá todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No producé, bueno! ¡Directa, mi que te esquino el arma, bueno! Perdón, no, no. Somos un programa que estuvimos nominados en Martín Fierro. No sé cómo. Lo único que sé es que no nos van a volver a nominar. ¡El perro! No, pero ahí está la explicación, ¿eh? Estaba hablando en gallego. Entonces, viste... Hola, la agarrá. ¡Cómo te salió el quilombo! Finalmente, si no lo decís, pero sin palabras. No, no, pero pará, pero pará. Cuando una persona dice voy a hacer directo, en un programa, no en la vida, dice, che, tenemos sexo, che, hacemos el amor, che, tenemos relaciones. Hay un millón de palabras. Pará, 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 pará. Me parece... ¡Qué fuerte, por favor! Puede ser que tengas razón. Igual, está bien, zafó, ya está, zafó. ¿Qué vamos a hacer? Está bien igual. Son cosas que hay que manejar un poco la palabra. No te entiendes lo que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Nunca me más. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Eh? No, no. No, nada, señor. Estaba como desorientado, tuve un momento de desorientación. Te debo algo. Te debo algo. El remate. ¿Qué te debo? El remate. El remate. El remate.